hola taconeras qué tal chicas buenas tardes de jueves ya casi casi fin de semana bueno muy importante antes de empezar antes de empezar con el look de hoy que os va a encantar os tengo que recordar que estamos todavía hasta este domingo con el 15% de descuento en toda la página web vale que hay alguna por ahí despistadilla bueno pues que sepáis que hasta el domingo todavía está el descuento ahora os voy a contar cómo lo canjeamos y todo vale os voy a refrescar la memoria bueno lo primero de todo chicas hoy me pasó un poquito antes vale ya sabéis que normalmente hago los vídeos sobre las 8 o así pero la verdad es que luego la luz es peor cada día pues ya vais viendo que se acabó un poquito antes entonces hoy he querido hacer un poquito más pronto para que la luz de los zapatos se vea mejor vale bueno chicas hoy es jueves ya sabéis que es el último día que hago vídeo porque los viernes os dejo descansar y vuelvo el lunes así que todas muy atentas porque hoy el vídeo que lo pongo en el título se titula más vendidos de la semana eso que quiere decir que os voy a hacer un repaso de los modelos que más han salido esta semana para que podáis coger ideas si es uno de los favoritos vuestros también pues que estéis atentas de precios estéis atentas de tallas etcétera etcétera vale bueno os voy saludando a todas hola hola y ya sabéis que todas las que hagáis comentarios pues luego los voy contestando vale por privado a cada una bueno chicas arrancamos os cuento cositas mirad el modelo que llevo hoy que es el salón piel morgan que ya sé yo que este os ha gustado mucho bueno ahora os lo voy a enseñar me he puesto así un look de los que a mí me gustan ya lo sabéis arreglada pero informal esta blusita por cierto ya la había sacado en otro vídeo es de mango vale de la nueva temporada y me parece muy buena así que bueno ya sabéis si queréis alguna copiar el look pues ya sabéis dónde está bueno os cuento chicas el salón piel morgan vale que es precioso rojo rojo que además esta temporada están gustando mucho los rojos y el tono mostaza que os decía el otro día que también se está vendiendo súper bien ahora iremos con él bueno zapato de piel súper elegante con un diseño muy favorecedor de estos que son diferentes vale que no vemos todos los días y os lo voy a mostrar de cerquita para que lo veáis bien mirad este es el zapato de piel que llevo puesto el modelo morgan vale que es rojo y lleva este detallito aquí de las tachuelas no sé si aquí se aprecia bien en el vídeo pero en la web lo vais a ver vale también tenéis las fotos mirad lleva dos filas aquí de tachuelitas y luego en este lado sólo lleva una sola fila vale que no se venga mal es que es así bueno las tachuelitas como veis es un detalle que la verdad le hace un poquito más glamuroso pero que tampoco son exageradas así que para nada quedan no sé como muy vistosas ni nada vale se ven poquito pero bueno tiene esa gracia y me parece que quedan muy chulas luego el modelazo lleva como siempre plantillita de gel confort taconazo de 10 centímetros pero ojito con la plataforma vale plataforma de un centímetro y ya sabéis como siempre fabricación 100% española vale mirad la gracia de este zapato además de la tachuelita es la forma que tiene vale es un poquito vintage no sé si os habéis dado cuenta pero viene como cerradito vale muy cerradito aquí en la parte de delante y la verdad que queda muy bonito queda precioso puesto además es súper cómodo porque al ser cerradito pues se ajusta más vale las que tenéis problema de talla que estéis ahí entre una y otra pues es más más justito con lo cual no os va a chancletear ni nada de esto vale y yo siempre os recomiendo la talla habitual vale porque ya sabéis que esto es fabricación española estallaje español con lo cual la talla que uséis normalmente ojo todas las tallas que lo dije en vídeos de la semana pasada no sé si en esta semana también lo he dicho pero bueno si no lo repito todas las tallas las tenéis en la web vale en cada modelo vais a ver una guía de tallas que esto es nuevo que lo he hecho esta temporada no lo había hecho antes fallo mío pero vais a tener una guía de tallas donde vais a ver los centímetros de cada talla pues la talla 36 no sé cuántos centímetros las 37 y así vale me parece muy cómodo porque así vosotras mismas ya veis el zapato veis la guía veis si es la 36 la 37 y además podéis compararlo con alguno que tengáis vosotras lo medís y genial vale así no hay duda aún así cualquier duda que tengáis vale de tallas de precios de lo que sea ya sabéis que por privadito mensaje privado o en whatsapp podéis escribirnos que rápidamente o solucionamos la dura vale bueno el piel morgan salón piel morgan donde está dentro de la tienda de la página web bueno pues ya sabéis tres w punto un tacón para cada ocasión puntocom y vais a ir directamente a la categoría o bien de novedades porque ahí es donde está ya lo sabéis todo lo de la nueva cole que hay voy subiendo todos los modelitos nuevos o en zapato de tacón vale en zapato de tacón también vais a encontrar el modelo morgan que tenemos que hacer para canjear nuestro código de descuento que para las que os estéis conectando ahora os recuerdo que estará activo hasta el domingo y es del 15 por ciento bueno pues si lo hacéis a través de la web el pedido antes de finalizar vuestro pedido cuando lleguéis a la parte de pago vale os va a salir una cajita que ponga código promocional bueno pues el código promocional es 4 con número años tacón todo seguido y automáticamente se os va a canjear vuestro 15 por ciento de descuento vale hay que yo no me apaño con la web que no sé cómo meter el código bueno no pasa nada chicas ya sabéis que los pedidos también los cogemos por aquí por facebook y por whatsapp con lo cual tranquilidad porque ninguno se va a quedar sin su descuento y la que quiera hacer el pedido fuera de la web que nos lo diga y le aplicamos el descuento igualmente vale bueno pues morgan aquí lo dejo luego vuelvo con él además me vais a estar viendo durante todo el vídeo vale qué más vamos a ver tengo un problema de un problema y es que cada vez que saco un modelo preciosísimo bonito espectacular y súper original bueno y que ha pasado con el botín mónaco que os lo ha enseñado esta semana pues que ya la talla 38 ha volado vale así que por favor os lo recomiendo cuando digo que vuelan no engaño a nadie es verdad bueno la talla 38 volado chicas del botín mónaco no sé cómo lo veréis pero os lo vengo advirtiendo estos modelazos tan originales rápido rápido se agotan así que por favor toda la que esté detrás del botín o le guste que no espere mucho porque fijaos mirad qué bonito hoy hago repaso porque también es uno de los más vendidos esta semana vale y bueno a mí me gusta mucho el estilo que tiene el tacón gordito y así no muy alto me parece cómodo para el día a día por ejemplo este botín porque no lo vamos a poder llevar a trabajar por ejemplo chicas pues perfectamente vale obviamente si tenemos que hacer una caminata de hora y media andando pues quizá no pero es un botín que nos puede alegrar un poquito el look vale que vamos muy estilosas y que al ser un tacón anchito pues no vamos a sufrir tanto con lo cual botín mónaco de piel de ante en color mostaza que siempre lo digo aquí en el vídeo creo me da la sensación por las luces que se ve un poco más amarillo potente pero es más apagado vale es un mostacita en la web lo vais a ver bien vais a tener ahí todas las fotos y bueno combina el print serpiente vale en blanco y negro el típico y luego esta banda de piel en negra que queda muy chula qué más os cuento la plantilla bueno estas plantillas chicas son como andar en zapatillas de verdad os lo digo de corazón las que lo tenéis ya lo sabéis y las que no lo tenéis que probar por favor la suela mirad que suela vale esto es vamos gloria esto chicas es súper cómodo lleva una suela además de estas que llamo yo como todo terreno veis que es además anti deslizante que lleva hendiduras bueno pues esta suela es súper cómoda me gusta mucho este tipo de suelas y además os cuento que también está con el 15% de descuento así que botín de piel de diseño súper original y con descuento pues vosotras veréis vale repito que la talla 38 ya no está disponible o sea en tres días se ha agotado y bueno estoy mirando para allá porque los tengo aquí al ladito mío o sea que hay algunos que están peligrando vale tenéis la talla 36 la 37 39 40 y 41 la 38 agotada vale donde vais a encontrar en la web bueno pues dentro de la categoría de botas y botines vale que os recomiendo que os lo digo mucho pero es verdad ir echando un vistacito a la página web vale porque voy subiendo cosas nuevas que todavía a lo mejor en facebook no las he sacado porque no me ha dado tiempo pero en la un ojito que a lo mejor hay algún botín o algún zapato que todavía no he sacado por aquí por facebook pero ya lo tenéis disponible vale bueno chicas luego vuelvo con el botín mónaco pero tengo que seguir porque os he sacado tres modelos más hoy es fin de semana casi y ya sabéis que me explayo mucho los jueves para que no os olvidéis de mí en todo el fin de bueno sin duda alguna iba a ser el protagonista de esta semana yo lo tenía claro vosotras lo habéis tenido claro también y no podía faltar otra vez en este vídeo de repaso de los más vendidos el salón print love porque es maravilloso nos ha encantado estamos todas in love nunca mejor dicho con este zapato y os lo vuelvo a enseñar para las que todavía no lo habéis visto que ya lo dudo pero mirad qué bonito este modelo chicas bueno yo la verdad que soy muy fan del print leopardo ya lo sabéis las que me seguís de hace tiempo en la página web mis colecciones siempre van a tener un sitio para leopardos y es un estampado que siempre está ahí vale nunca pasa de moda lo podemos combinar de una manera o de otra de un estilo o de otro pero es un estampado básico vale igual que las flores los lunares los cuadros en fin que es un estampado de siempre así que un fondo de armario incluso puede ser un zapato de leopardo este lleva un detallito un poquito más original más atrevido pero decirme que no es muy mono este corazoncito en glitter que lleva en la parte de delante lo importante de este zapato chicas que lleva un taconcito bastante llevadero vale que es de 8.5 con lo cual no es súper alto es un zapato que también podemos llevar pues eso de día a día vale y igual que el botín mirad la suela que lleva que mirad mirad esto es vamos o sea más cómodo imposible plantillaza de gel confort también súper blandita vale lo digo siempre es una rabia que no podamos traspasar la pantalla pero si vierais como se hunde mi dedo me entenderías bueno y por supuesto zapato de piel vale este modelo donde está en la web pues está disponible en novedades como siempre o en zapatos de tacón vale es el salón print love y muy atentas muy atentas que ayer lo dije pero ya fue al final del vídeo y no sé si alguna se quedó con la copla las tallas de este zapato como os lo explico están desapareciendo vale literalmente y hay tallas agotadas os digo cuál os digo cuál pues mirad la talla 36 ya no está la talla 38 ya no está y la talla 40 ya no está o sea que sólo nos quedan 37 39 y 41 que os digo siempre que os fijáis de mí que cuando hay modelos bonitos originales y diferentes rápido vuelan así que chicas por favor por favor todas corriendo a por el salón print love que está además con el 15 por ciento de descuento vale todos los modelos ya lo sabéis con el 15 por ciento de descuento sinceramente me parece un zapato muy original y si queréis daros un caprichazo porque sí pues os lo recomiendo porque es precioso bueno del print love hay número 36 no corazón lo acabo de decir además hace dos segundos está agotado está agotado el 36 está agotado el 38 y está agotado el 40 es que han volado no puedo hacer otra cosa chicas han volado lo advierto siempre por favor que rápido las del 36 y 41 que son en las tallas más peligrosas porque vienen menos y rápido rápido se acaban así que de este modelo no quedan 36 pero si queréis ver más opciones vais a la web y echáis un vistacito vale bueno qué más os cuento chicas os he sacado dos modelos más vale dos modelos más mirad uno de ellos hay amigas los lunaritos como nos gustan verdad que sí bueno pues es el conjunto conjuntazo porque a mí este me encanta es el conjunto rocío que también es uno de los más vendidos esta semana y os tengo que decir que está triunfando mucho para eventos yo creo que los lunares es un básico 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 por lo menos para mí yo soy muy flamenca también lo tengo que decir a mí me encantó un luna pero es un básico muy elegante que de verdad tendríais que hacerle caso al tema de los lunares este zapato alguna me dice uy es que blanco ahora para el invierno y tal vamos a ver señoras por favor señoritas señoras de todo el blanco para invierno claro que sí porque no este zapato no es de verano es de esta colección de otoño vale además lo he traído a posta en blanco porque quiero que os arriesguéis un poco con los colores que estamos como muy destinadas siempre a usar colores marrones grises negros tal no 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 hay que ponerle un poco de vida a los looks y el blanco es precioso puede quedar muy bonito vamos a imaginarnos un vaquero vale una blusita negra por ejemplo y un estileto blanco con lunares negros que pasa que pasa con este look pues que vamos preciosas es un look de invierno totalmente y podemos llevar un zapato blanco que además vamos a ir diferentes que es lo que nos gusta a nosotras y un poquito distintas vale no como va todo el mundo y ojo con el zapato me parece súper femenino me parece muy elegante y me parece de verdad un modelazo para eventos vuelvo a repetir bonita un beso vuelvo a repetir que este zapato se está vendiendo mucho para el tema comuniones por ejemplo mamás de comunión que quieren ir un poquito diferentes pues por qué no me parece un look muy bonito vale la carterita mirad qué bonita a juego vale total ya sabéis que siempre traigo de varios zapatos carteras a juego los que veo así que son un poquito más de eventos de invitada y tal pues intento traer carteritas vale bueno la carterita además esta me gusta mucho porque es una cartera muy elegante no es enorme verdad que cuando llevamos una cartera así un poquito más festiva nos apetece que sea más pequeña me la voy a colgar porque ayer os dije que a partir de ahora todos los bolsos que enseñe me los voy a poner para que veáis un poco cómo quedan puestos bueno este bolso no es para llevar con la vale es un bolsito para llevar en la mano que tiene la opción de cadena por si nos cansamos ya y lo queremos colgar pero bueno aún así pues mirad qué chuli vale si salimos una noche a cenar por ejemplo pues bueno nos plantamos un bolsito así un poquito más elegante y vamos tan monas vale la cadenita es plata y en piel vale piel blanca con el lunarito en negro y dónde lo vais a encontrar en la web bueno pues la cartera está en bolsos y carteras de fiesta y el zapato está en novedades o zapatos de tacón vale es el estileto rocío y la cartera rocío vale que más chicas bueno también está con el 15% de descuento por supuesto vale hasta el domingo ojito con esto hasta el domingo que ya no puedo ampliar más las promociones que me volvéis locas con tantas promociones bueno es broma broma chicas por último que os he traído bueno os he traído un bombazo sin duda porque madre mía la cogida que ha tenido el botín os voy a contar sabéis que normalmente hago preventas vale que nos encantan las preventas aquí a todas bueno pues las preventas que son son modelos que todavía no he subido a la web porque no me ha dado tiempo básicamente que ya no me puedo aguantar más y os los tengo que enseñar y que lo pongo un poquito más barato antes de subirlo a la página vale con lo cual este botín que os enseñé ayer es increíble y ahora vais a alucinar con lo que voy a decir pero bueno primero os lo voy a enseñar mirad yo no sé si con la luz aquí se aprecia bien el color vale no es plata plata del todo vale tiene como un tono así rosadito pero bueno es un metalizado muy chulo y lo importante de este botín que lleva taconcito de 7,5 o sea un taconcito vamos cómodo no lo siguiente lleva cremallerita vale y me parece muy chulo porque no para también ponérnoslo ahora eh no solo para la noche vieja cuidado que noche vieja nos gustan los brillos pero porque no nos lo vamos a poder poner un día cualquiera con un vaquero también y una blusita y le damos un toque chulo al look vale con este botín bueno pues chicas a lo mejor llegáis a tiempo para coger la talla a lo mejor porque ya hay tallas agotadas desde ayer lo subí ayer aquí al vídeo madre mía y ni 24 horas me ha visto de respiro bueno que me alegro mucho eh de verdad pero eh lamento deciros taconeas de la 40 y de la 41 que ya no hay de este modelo eh talla disponible así que vosotras veréis os digo las tallas que quedan vale talla eh 37 pues perdón 36 que me han asaltado 36 37 eh 38 y 39 vale 40 y 41 agotadas así que rápido rápido por favor que además es modelo de preventa preventa que quiere decir quiere decir que está más baratito que la semana que viene cuando lo suba a la web en cuanto a las tallas eh talla bien pero pero sí que es verdad que este fabricante a lo mejor talla un pelín un pelín más justo así que la que estéis a lo mejor entre una talla y otra pues os recomendaría la siguiente pero en principio talla bien vale ya os digo siempre que no os podéis fiar mucho de mí porque yo uso un 37 pero un 37 generoso es decir que me vale todo que no tengo nunca problema la verdad con las tallas chicas pero bueno me preguntáis si queréis y yo os digo exactamente cuánto miro y todo para que vosotras eh os cojáis vuestra talla asegurada vale bueno eh que más mirad eh sí son de azaray la que me esté preguntando eh son de azaray ya sabéis que traigo mucho de este fabricante vale que es así un precio un poquito más económico y tal y me gusta meter modelitos y son de azaray así que eh las tenéis las tenéis aquí vale bueno último que os enseño que por cierto ayer no me dio tiempo bueno no sé si eh ayer me visteis el el vídeo las que me siguierais eh a última hora me despedí así como un poco rápido bueno me entró un ataque de tos en directo que esto es un vale y me tuve que despedir así pim 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 muy rápido porque estuve luego dos horas tosindo o sea me atraganté con la propia saliva yo creo que de tanto hablar soy muy pesada y la verdad que me despedí así muy muy rápido alguna diría uy esta que pronto se va hoy ha quedado no que me dio un ataque de tos y tuve que cortar el vídeo vale cosas del directo que le vamos a ver bueno ayer quería enseñaros este bolso y por mi ataque de tos no me dio ya tiempo así que hoy os lo vuelvo a sacar vale qué pasa con este bolso bueno me le voy a poner para que veáis cómo queda en todas sus formas variedades y de todo vale es el modelo nerea ya sabéis que este año he sacado una breve colección vale de bolsos un poquito diferentes en el sentido de que ninguno va a juego expresamente con ningún zapato vale obviamente podríamos combinarlo con cualquiera pues mínimamente con el estileto con el botín vale o sea es decir que os los he traído como muy básicos para que podáis combinarlos con muchos de los modelos de la colección bueno el bolsito nerea os lo enseñé el otro día pero todavía no estaba subido a la tienda online ahora ya sí que lo está vale desde ayer hecho pero no lo pude enseñar porque me entró la tarde bueno ya está en la tienda online lo vais a ver en novedades y lo vais a ver en bolsos y carteras de fiesta me parece un bolsito bastante apañado y os digo porque bueno para empezar porque me gusta el detallito de la estrella obviamente no iba a traer un bolso soso porque ya sabéis que yo no soy nada sosa siempre tiene que llevar el detallito diferenciador el modelo pero me parece un bolso que aparte de que lleve la estrellita pues muy práctico porque lo podemos llevar perfectamente para el día a día hoy podría ser mi bolso porque no y para ir a trabajar chicas que yo no sé vosotras pero yo negocio llevo 35 mil millones de cosas y bueno pues es grandecito vale os digo una cosa que me gusta mucho y es como se abre no lleva el típico clic vale que haces así y se abre sino que hay que apretar aquí abajo no sé si lo veis aquí mirad que esto me gusta mucho porque me da más seguridad a mí los bolsos estos de clic pues no sé como que viene alguien por detrás te lo abre rápido y no así que este me gusta porque hay que apretar ahí un poquito abajo vale bueno bastante amplio no sé si aquí lo vais a ver un compartimento otro por aquí aquí lleva cremallera y aquí en el medio también vale es un bolso de piel es un bolso de piel italiano y tengo poquitas unidades ya os lo dije en un inicio que voy a ir viendo cómo se van vendiendo y para la temporada que viene pues seguramente repetiré pero en esta temporada ya no puedo reponer vale así que poquitas unidades el bolso nerea que lo tenéis ya en la web y me lo he puesto de bandolera ahora me voy a colgar mira lleva doble cadenita que esto también me parece me parece bastante chulo porque así le podemos dar varias formas vale y mira esto aquí sí queda colgadito al hombro vale mirad qué chulo esto me lo pongo un poco para que veáis la altura que luego muchas me preguntáis a qué altura llega tal bueno pues para que lo veáis vale y luego pues por supuesto lo podemos llevar en la mano vale así que bueno bolso práctico funcional básico en negro que me gusta mucho y que además lo tenéis ya en la página web también con el descuento con el 15 vuelvo a repetir tema descuento que me preguntáis muchísimas vamos a ver el descuento está para que lo apliquéis en la página web vale la que no se apañe con la web o haga el pedido normalmente fuera de la web es decir por aquí por facebook o en el whatsapp que no se preocupe que también tiene su descuento vale pero la que lo haga por la web el código es 4 con número con número 4 años tacón todo seguido vale que no sale el código que tenéis cualquier error que no sabéis meterlo bueno pues no preguntáis por privado en el whatsapp que os lo voy a decir 6607 12603 está en el título del vídeo vale chicas bueno qué os parece el look de hoy con el salón morgan a mí me parece precioso este zapato de verdad mis recomendaciones soleís tenerlas en cuenta y me alegro pero es que me parece muy bonito es un rojo de piel que podemos llevar en días de frío en días de lluvia ojo con esto y la verdad que este estilo así vintage a mí me parece muy chulo y se lleva mucho esta temporada así que repaso antes de irme salón morgan zapatos de tacón o novedades dentro de la web vale que yo llevo puesto botín mónaco no hay talla 38 novedades o botas y botines vale el estileto rocío junto con su carterita juego la cartera en bolsos y carteras de fiesta y el estileto en zapatos de tacón y el salón print love tan precioso con el corazón lo vais a ver en zapato de tacón en novedades y las tallas que están agotadas son la 36 la 38 y la 40 así que rápido rápido por favor y y para finalizar pues chicas el botín que está causando sensación que es el modelo glam que no sé si lo he dicho antes bueno es el modelo glam vale de glamour glam y es este metalizado tan bonito que os animo a probarlo porque queda súper chulo mañana no vengo vale que es viernes os dejo descansar pero el fin de que viene el fin de que viene el lunes que viene yo ya estoy en el fin de semana el lunes que viene vuelvo vuelvo aquí con nuevo post en el blog que os voy a enseñar un zapato precioso vale con alguna novedad seguramente y ya sabéis que todas las que hagáis los pedidos los viernes os llegan el lunes vale así que todas todas rápido por favor la web aprovechar el 15% de descuentazo que el domingo se acaba y ya no hay más descuentos chicas por favor modelo de nueva colección zapato de piel bonito original diseño precioso con 15% de descuento más no se puede pedir bueno chicas taconeras por favor pasan muy buen fin de seguirme todas en youtube os digo es el canal el rincón del tacón vale el canal de youtube es el rincón del tacón todos estos vídeos los voy subiendo allí dar a suscribiros al canal y si queréis echarle un vistazo al vídeo hace tres días pues ahí lo tenéis por ejemplo vale mañana atentas porque voy a subir zapato precioso a facebook así que todas ahí mirando cualquier duda cualquier cosita que queráis preguntar por privado por facebook o por whatsapp 660 712 603 muchas gracias por otra tarde más aquí con vosotras no os olvidéis del 15% de descuento soy muy pesada pero es importantísimo por favor cuatro años tacón es el código y os quiero mucho chicas que paséis buen fin de que disfrutéis de vuestros zapatos las que ya los habéis adquirido y las que todavía no vamos rápido rápido vale un besito muy fuerte el lunes os veo con más zapatos bonitos chao un besito